¡Bueno! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola a todos! ¡Rubén, coge la cámara! Efectivamente, estamos aquí en cuarentena, Rubén. Si quieres salir a saludar, sal a saludar, por favor. Bueno, llevamos aquí 15 días de cuarentena, el canal está parado, pero hoy ha surgido la oportunidad de grabar un vídeo por algo fortuito, que ha sido la llegada de un email. Alguien me ha enviado un email con unas series de instrucciones para llevar a cabo este vídeo. Os voy a contar rápidamente. Me pongo al grano. Otra cosa la estoy planeando, ¿eh? Estoy planeando hacer una cocina Erasmus Cuarentena Time. Parece que no quedará tan dinámico, porque, claro, tendré que estar recogiendo la cámara, ahí, con la cámara del otro lado, haciendo del Rubén, haciendo de mí. Va a ser algo así, os lo voy a contar un poco. Bueno, a ver, cocina, agüita como tengo la cocina. Como siempre. Va a ser algo así. Bueno, chicos, hay que esperar, tal. A ver, Rubén, ponte ahí. ¿Qué quieres que haga? Que estoy aquí grabando. A ver, Rubén. En fin, vamos al kit de la cuestión. Esta mañana me llegó un email. Bueno, os leo el email, básicamente. Me ha escrito Pablo. Bueno, un amigo mío se está saltando la cuarentena constantemente, baja al supermercado sin ninguna razón para comprar algunas tonterías. De vez en cuando baja solamente como si tuviera perro y se vuelve a subir. Ya le ha parado alguna vez la policía, pero aún así sigue sin excrementar. Me gustaría que le diga a estar, es una broma telefónica. Vale, me cuenta aquí detalles de su vida para que podamos hacer esta broma mejora. Es un número de teléfono. Así que sin más dilación, al grano, vamos a llamar al amigo de Pablo, Felipe. Ahí, ¿dónde pongo el libro? ¿Dónde pongo el...? Lo dejo aquí. ¿Quién? Hola, buenas. Felipe del p***. Sí, un segundo, espera. Sí, dígame. Hola, buenas. Soy el sargento teniente general de la policía de los nuevos ministerios. Le llamó en correlación con varios vecinos de la zona que se han quejado porque usted sale a dar paseos, va al supermercado y no compra nada. Vamos, se está saltando la cuarentena ligeramente. Pero, ¿y eso quién se lo ha dicho? Bueno, varios vecinos, incluso varios cajeros del supermercado que le dieron a usted controlado porque, bueno, básicamente está poniendo riesgo. Bueno, espere, 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 y a mí como me conocen, esos cajeros, qué vecinos. Bueno, ¿usted cuánto lleva viviendo ahí? Pues yo voy bien. ¿Usted su domicilio es en la calle... Sí, sí. Bueno, ¿cuánto llevo usted viviendo ahí? Pues este curso llevo, pues, no sé, nueve meses. ¿Nueve meses? ¿Nueve meses? ¿Y usted se cree que es invisible, no? Y me iba a decir imbécil, pero invisible, ¿no? Para que los vecinos no lo tengan controlado y que no sepan que... ¿Cuál es su número de teléfono? La policía no va a saber nada, ¿no? Nosotros somos yuppies, ¿no? Yuppies somos nosotros. Bueno, es que no entiendo por qué me está hablando así usted. O sea, no... Usted saliendo a la calle está poniendo el riesgo la vida de otras personas. Quiero que sea consciente de ello. Pero, escucha, yo salgo a hacer la compra y... ¿Hacer la compra es comprar un bote de ketchup? ¿Hacer la compra es comprar un bote de ketchup? Bueno, pues lo que voy necesitando cada día a día. Si necesito algo, pues, vamos a comprarlo. ¿Qué compras? ¿Qué compras? Bueno, pues, la compra, pues, por ejemplo, si voy a... Porque, bueno, pues, yo estoy viviendo solo y estoy... Estoy cocinando y estoy haciendo todas mis... O sea, estoy haciendo todo lo hago yo. Entonces, si estoy cocinando y me falta algo, pues, tengo que bajar yo. No puede bajar otra persona. Pues, usted tiene que bajar y hacer una compra grande que les iba para cuanto más días mejor y no salga de casa. Espera, espera, ¿me permite un segundo que me ponga los iPod? Vale, sí, dígame. No me escuchaba bien con el teléfono normal. Eh, no, es que así tengo las manos firmes y la escucho mejor. ¿Las manos? ¿Se está lavando las manos, por lo menos? Sí, sí, mantengo... ¿Quién es? Entonces, se está lavando sus 30 veces diarias la mano, ¿no? Hombre, no tantas. Tiene que lavarse las manos 30 veces diarias. Y no puede salir a la casa. Bueno, ya... Esto lo estoy apuntando aquí, en mi ordenador. Estoy apuntando en el ordenador para que entienda que se están sumando los puntos de multa que le voy a ejecutar. Pero, es que se me van a cosa apunta, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Por salir de casa, por poner en riesgo la vida de otras personas, por no lavarse las manos, por salir a comprar... ¿Qué es lo que sale a comprar? Nada. ¡Especias! ¡Sale a comprar especias! Yo te he dicho 30 y usted me ha dicho que tantas veces no. Entonces, no se lavan las correspondientes. Bueno, pero que haya un estipulado en relación al número de veces que la gente se lavan las manos. Claro. ¿Y esto se lo están haciendo a todo el mundo o me están llamando solo a mí? ¿Por qué me están llamando a mí? Esto se lo estamos haciendo a los negligentes, como usted, que salen a la calle a poner en riesgo la vida de las personas. No, perdone. Yo salgo a la calle a hacer la compra. ¿Eh? A hacer la compra. Pero, a ver, eh, eh... Señor Felipe, Felipe, una cosa. Yo estoy... Yo estoy en casa, ¿vale? Yo el paralur... Felipe, alejate al teléfono. Que eso es tos seca. ¿Qué se cree que se va a pegar por teléfono? Que le digo que se aleje del teléfono, Felipe. Yo no me puedo alejar del teléfono porque tengo los iPods. O sea, ¿cómo me alejo? Me quito los iPods de las orejas. El teléfono está en la mesa. Es verdad, Felipe. Pero no vuelva usted a salir de casa. Yo saldré de casa... Siempre necesite bajar de casa para hacer la compra. Y sobre todo no voy a dejar de salir de casa si usted no me lo pide con un mínimo de educación. Porque yo creo que me debe tratar con el mismo respeto con el que yo estoy tratando a usted. ¿No cree? Sí, tiene razón, Felipe. Le voy a pedir amablemente que se quede en su puta casa cerradito, ¿vale? A ver si voy a ir a pegarle un par de guantazos y me lo llevo rapidito para comisaría. No, par de guantazos. O sea, usted me está amenazando... O sea, me está amenazando a mí con agredirme físicamente. O sea, ahora mismo, ahora mismo, ¿eh? Le voy a pedirle a usted el número de placa. Deme ese número de placa, que... Cuarenta y tres, cincuenta y cuatro, dieciséis. Apúntalo bien, apúntalo bien y se lo das a tu abogado. Cuarenta y tres, cincuenta y cuatro, dieciséis. Muy bien, veo que tienes una memoria muy bonita. ¿Cómo se llama usted? Teniente general... Sergio. ¿Cómo es teniente general? O es teniente o es general. No se puede ser teniente general. ¿Cómo que teniente general? Usted me está tomando el pelo. Dígame su nombre. No se me ha equivocado, ¿por qué? No me ha equivocado, no me ha apuntado cómo me llamaba. Espera, te voy a... Le llamo otra vez a estos tíos. El Rubén se enfada conmigo. ¿Cómo eres tan tonto? Me ha apuntado... Bueno, no ha ido como me esperaba. Bueno, ¿sabéis lo bueno de todo esto? Lo bueno de todo esto es muy sencillo. Como tenemos aquí una cuarentena larga que nos depara el futuro, podemos hacer esta broma muchas veces. Así que... Es el momento de que me enviéis al email de la cocinera Mousse. ¿A quién podemos gastarle alguna broma? Y la hacemos. Además, estaría guay por que sería como el primer youtuber que hace estas cosas. Que nada, tíos, se lo voy a enviar a Rubén para ver si puede hacer algo de magia editando y a ver qué te queda. Bueno, chicos, pues nada, tíos, feliz cuarentena. Nos vemos en la cocina de ambos que estoy preparando. Un beso, chao, hasta ahora. Un beso, chao, hasta ahora.